Buenos días, buenas tardes, perdón, a todas y a todos. Bienvenido al Teatro Góngora, a este acto de apertura de la jornada sobre inclusión social y educación en la arte escénica. De las cuales estamos muy orgullosos desde el Ayuntamiento de Córdoba y en especial desde el Instituto Municipal de la Arte Escénica, que presido de ser los anfitriones, puesto que nos sentimos especialmente responsables de los temas que se van a tratar y, de hecho, acciones que hemos emprendido en los últimos años están en esa línea de hacer el acceso a la arte escénica, en este caso a nuestros teatros públicos, lo más accesible posible. En primer lugar, permítanme que salude a las autoridades, a la excelentísima señora alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, a la directora general del Instituto Nacional de la Arte Escénica y de la Música del Ministerio de Cultura, doña Maya de Miguel Toral, al secretario general de la misma dirección general, don José María Castillo, al director de coordinación de esta dirección general del INAEM, Jaime Guerra, a mis compañeros de corporación del Grupo Ganemos y compañeros de gobierno, delegados de servicios sociales, diputado provincial. También quiero saludar al representante, al director gerente de la Fundación Caja Sur y al director gerente también de Casa Árabe, que nos ayudan y colaboran no solo en esta jornada, sino en muchos aspectos de la cultura de esta ciudad. Como ya tengo los focos encima, no veo si me dejo a alguien atrás, los veo totalmente oscuros, pero he visto algunos representantes de colectivos de personas con movilidad reducida que también han estado trabajando codo con codo y le agradezco mucho que estén presentes en la jornada, porque no solo han sido parte de muchas de las cosas que hemos hecho y que hemos realizado durante estos años, sino que siguen siendo partícipes de esta accesibilidad que pretendemos en la arte escénica. Yo no voy a decir nada más, darle la bienvenida a la ciudad, reiterarles que nos sentimos muy orgullosos, sí comentarles que una vez que concluya la fase de ponencia de esta tarde, a las siete de la tarde, tendremos la actividad Musi Circo, que es una actividad que hemos preparado con muchísima ilusión por parte del equipo de organización de la jornada y especialmente de la parte cordobesa, en este caso los trabajadores y trabajadoras de Limae, y podremos disfrutar, contemplar y dejarnos llevar por las actuaciones de diferentes colectivos de Córdoba y de la provincia, que, bueno, yo creo que algunos nos van a sorprender bastante y les animo que a partir de las siete de la tarde nos acompañen en ese recorrido, que empezaremos aquí en esta misma calle. Transitaremos por el centro de la ciudad, parándonos donde están situados cada una de esas actuaciones, hasta llegar al entorno del Boulevard de Gran Capitán, que es donde está el Gran Teatro de Córdoba, donde allí estará la última actuación. Sin más, le doy la palabra a la directora general del Instituto Nacional de la Arte Escénica y de la Música del Ministerio de Cultura, doña Amaya de Miguel Toral. Alcaldesa, autoridades, amigos y amigas, buenas tardes a todos y bienvenidos a las undécimas Jornadas Estatales de Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas, que este año celebramos en esta maravillosa ciudad de Córdoba. En esta edición de 2019, las entidades organizadoras, aparte del propio Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, al que yo represento, y del Ayuntamiento de Córdoba, que es nuestro anfitrión, se suman la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, el Ayuntamiento de Acoruña, el Ayuntamiento de Murcia y el British Council. Somos siete instituciones organizadoras a las que se ha sumado también, como entidades colaboradoras, la Diputación de Córdoba, la Fundación Cajasur y la Sede Cordobesa de Casa Árabe. Esta es una muestra clara de la importancia de la colaboración entre las instituciones para llevar a cabo objetivos comunes que benefician a los ciudadanos. Hoy estamos aquí, en este estupendo Teatro Góngora, por el empeño entusiasta del Ayuntamiento de Córdoba, que a través del Instituto Municipal de Artes Escénicas planteó al INAEM, hace ya más de un año, su candidatura para acoger esta edición de 2019. Córdoba es, por tanto, la segunda ciudad de Andalucía en la que se celebran las jornadas, tras las celebradas en Sevilla en 2014. Tras el décimo aniversario en Madrid, volvemos de nuevo a recorrer las distintas comunidades autónomas para seguir acercándonos al tejido profesional español que trabaja en el ámbito de las artes escénicas y la música inclusivas. Agradecemos profundamente a los artistas y profesionales de distintas partes del mundo su presencia, implicación y compromiso en estos días de tan intenso trabajo, así como a los distintos colectivos de Córdoba que se han volcado con las jornadas y que hoy veremos en el recorrido previsto por las calles de la ciudad. Somos conscientes de que estas jornadas tienen una enorme repercusión entre el tejido profesional que se refleja siempre en el número de solicitudes de inscripción desde toda España, aunque lamentablemente no podemos atenderlas a todas. Como bien saben, el lema general de esta edición es Aspiramos, tras ya diez años de promover las artes escénicas y musicales inclusivas, abrir nuevas vías de debate y de reflexión en este campo de las artes, ya que somos conscientes de que aún hay un largo camino por recorrer. Córdoba abre un nuevo horizonte de retos para los próximos años en las jornadas, en los que pretendemos ahondar más en su internacionalización. Por primera vez, las jornadas programan espectáculos internacionales, en este caso la prestigiosa compañía italiana Babilonia Teatri, que actuará esta noche en el Gran Teatro de Córdoba. También nos acompaña Janel Barbeito, un artista de origen cubano, aficada en España, que tiene previsto hacer tres pases para profesionales de su nuevo espectáculo, Resistencia o Bellachiao. Pero nuestro objetivo primordial es fomentar y visibilizar el trabajo profesional de los artistas y creadores españoles, y eso se concreta en esta edición con la presencia de la compañía de teatro Más de Murcia, con su espectáculo Postales para un niño, que ha tenido un gran éxito en las ciudades donde se ha programado. Otra actividad abierta al público en general será la muestra del taller celebrado durante varios días en esta ciudad a cargo de los responsables de la buena compañía, que es una pieza escénica interpretada por mujeres no profesionales y que se llevará a cabo mañana en la Plaza del Potro. Las jornadas se caracterizan por sus ponencias y talleres de prestigiosos profesionales. Contamos este año con Patricio Orantes, Yanel Barbieto, Kiara Bersani, Natali South, Juanjo Granda, Nikita Parkemoskaya y Boris Pavlovich, Antonio Kilek y Elliot Baeza. Todos ellos suman un enorme talento y compromiso con el arte escénico y musical inclusivo. A esta oferta se añaden las comunicaciones anuales, donde podremos conocer otros proyectos de entidades de distintos lugares de España. Este año, las jornadas plantean una exploración al conjunto de los profesionales que asisten, cómo se facilita la formación y posterior desarrollo artístico de los artistas con discapacidad o entre colectivos y comunidades, cómo se acompaña su trabajo y cuáles han sido los caminos recorridos para conseguirlo desde su propia experiencia, las rutas y las complicidades, en una edición donde la presencia de las mujeres atraviesa de forma especial la programación. En definitiva, queremos analizar cómo conseguir que las personas con talento consigan acceder a la creación artística no solo como ciudadanos espectadores, que también, sino para desarrollar una vida artística plena. Para ello, no solo tenemos que hacer accesibles los patios de butacas de los teatros y auditorios, sino los escenarios donde se produce la creación artística. Queremos plantear y conocer las condiciones y contextos que permiten a las personas con distintas capacidades, a los ciudadanos en general interesados, desarrollar una vida artística plena en el mundo de las artes escénicas o de la música. Las jornadas forman ya parte de la agenda anual para los numerosos profesionales españoles del ámbito internacional que trabajan en las artes escénicas. Los ponentes que han pasado por ellas son nuestros cómplices y enriquecen nuestra labor de difusión de lo que se está haciendo en este campo de las artes escénicas en España. Desde el 2009, el INAEM ha pilotado este proyecto, acertando a sumar más socios a los que inicialmente abordaron sus primeras ediciones. Estamos hoy aquí en Córdoba con la convicción de que hemos avanzado, ayudando a visibilizar y prestigiar a los verdaderos protagonistas de la creación escénica y musical inclusiva en España, los colectivos, los artistas, los gestores, los educadores y en las instituciones públicas y privadas que trabajan activamente en este campo de las artes. Desde el INAEM consideramos esta convocatoria anual como uno de nuestros programas punteros dentro de la estrategia de fomento de las artes escénicas y musicales inclusivas, aparte de la labor que realizan día a día las unidades artísticas dependientes del Ministerio. Por último, me gustaría agradecer al equipo de organización y de diseño de contenidos de las jornadas por su trabajo constante y atento a las necesidades de los profesionales que se interesan en participar. Lo quiero personalizar especialmente en Almudena Heredero, que coordina estas jornadas, en Isabel Pascual, por su trabajo de relatoría, que dejará memoria de estas sesiones, y también en el equipo de gestión y técnico del Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba, que se han implicado con entusiasmo en la buena marcha de estas sesiones de trabajo que hoy vamos a iniciar. Y para terminar, quiero citarles una frase de William Morris. No quiero arte para unos pocos, de la misma manera que no quiero educación para unos pocos, o libertad para unos pocos. Que así sea. Muchas gracias. Tiene la palabra la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio Palos. Me ha dado calambre. Son las botas y la goma, sí. Me suele pasar, pero hasta ahora con los micros se me había resistido. Bueno, pues me queda en primer lugar agradecerle el gesto y la oportunidad de poder celebrar estas jornadas en la ciudad de Córdoba sobre inclusión social y educación en las artes escénicas. Y ese agradecimiento tiene que comenzar por darle también la bienvenida a la directora gerente del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, a doña Amaya de Miguel Toral, que sin duda, junto con el resto del equipo, para nosotros no solo es una oportunidad, es también un reto y ahora intentaré explicar el por qué. Y, por supuesto, no solo saludar al Teniente Alcalde de Cultura y responsable de este espacio en el que estamos, del Instituto Municipal de Artes Escénicas y a todo su equipo, porque le han puesto mucho empeño en que estas jornadas no sean cualquier jornada para la ciudad de Córdoba. Estamos hablando, y desde hoy hasta el próximo jueves, de algo que para nosotros tiene un valor muy especial y eso es lo que también se representa en la presencia en esta jornada inaugural también de parte del equipo de gobierno, tanto el delegado de Servicios Sociales como las responsables del área de infraestructura, que junto con la Diputación Casa Árabe y la Fundación Caja Sur, pues son los que nos han ayudado, de alguna manera, a hacer lo posible. No me gustaría olvidarme de todas y cada una de las entidades que, aunque no estén aquí, en este momento presentes, en esta jornada inaugural, pero que forman parte de ese tejido social de inclusión y de entidades que representan a personas con capacidades distintas, como nos gusta decir, en la ciudad de Córdoba. Desde Cota Cero, que los veo un poquito más cerca del escenario, hasta espacio, síndrome Down, la Asociación de Personas Sordas y seguro que me dejo alguien más, pero son importantes para el gobierno municipal que esta tarde estuvieran por aquí. Se despedía la directora gerente con una frase, y yo quiero iniciar también mi intervención con otra, de uno del que es nuestro más ilustre vecino de la ciudad de Córdoba. Alguien que hizo posible, hace más de 21 siglos, hacer compatible su condición de filósofo con la de político, orador y escritor, como era Lucio Neoséneca. Él, en armonía con lo que esta ciudad representa, vino a decir que esa armonía en este mundo está formada por las distintas discordancias que existen entre todos los elementos que tienen que hacerlo compatible. Pues, en esa afirmación de que la armonía total de este mundo está formada por discordancia, era obvio que Córdoba tenía que formar parte inexcusable de esta cadena de ciudades que han acogido esta jornada. Una jornada que habla de inclusión social y habla de educación en las artes escénicas, porque nuestra ciudad persigue esos mismos sueños acogedores que abordar la discordancia. Con esfuerzo y constancia son a día de hoy más una realidad que una quimera, como pudiera ser hace algún tiempo, cuando tantísimo trabajo quedaba por hacer. Y aún queda camino. Que hayamos hecho parte del recorrido no quiere decir que hayamos llegado a la meta, ¿no? Pero igual que ha llegado la inclusión a esta sociedad y ha llegado para quedarse, de la misma manera que lo ha hecho la accesibilidad, que lo ha hecho la igualdad o que lo ha hecho la participación. Y en ese sentido estamos orgullosos de ser los anfitriones de un espacio que va a subrayar esa capacidad de lucha que tienen todos y cada uno de los días, aportando un esfuerzo importante durante esta semana que se va a ver además acompañado con una presencia importante a través de los medios de comunicación, pero que sigue siendo un esfuerzo invisible para muchos hombres y mujeres. Desde hoy, estas jornadas van a poner el foco en lo que significa el contexto. Hablábamos de todas esas condiciones que tiene que tener una trama escénica, que hacen posible o no que una persona con talento, con capacidades y sobre todo con mucho entusiasmo pueda participar de las artes como parte de su ruta hacia la emancipación, hacia la inserción laboral y social. Y sin duda, cómo va andando ese camino a su realización personal y, por qué no decirlo también, hacia la felicidad. Ese concepto que todos y cada uno perseguimos desde nuestro ámbito privado y también dentro de nuestro espacio público. Y ningún ámbito de nuestra sociedad podría permitirse la exclusión, pero además, en este ámbito y en este espacio, como es el de la cultura, no debería ni más ni menos que pelearse con mucho más ahínco, como lo hemos hecho hasta ahora. Porque son las artes escénicas, sin duda, un ejemplo de lo que significa el camino hacia la inclusión. Las concebimos como un espacio de desarrollo, como un espacio también de rebeldía, como un escaparate que impulsa esa necesaria transformación social. Y, como podemos ver hoy, se va a montar alrededor de la escena a una expuesta en escena sobre lo que significa un colectivo comprometido, un colectivo activo y, sobre todo, que está endeudado en cómo cambiar la realidad y hacernos ver con otras gafas aquello que nos resulta tan cotidiano. Bueno, pues, para quienes vayan a tener la oportunidad de participar en esta jornada, a las que les damos la bienvenida, como bien decía también David, a una ciudad abierta, a una ciudad acogedora, en la que nadie sobra y que, sin duda, el ser diferente nunca puede significar que esté excluido. Pues, como les decía, Córdoba es, sin duda, el mejor escenario para reflejar ese empeño por universalizar la cultura y ser un referente también como una marca de identidad con la que nos sentimos especialmente cómodos. Soy parte de ese tejido de apoyo para que colectivos que están arañados por la desigualdad encuentren cómplices, encuentren, además, aliados para que sus aspiraciones de integración se hagan realidad, para que les llenemos de ilusión, para que les abramos las puertas y, sobre todo, para que les ofrezcamos caminos en los que poder transitar. Así que, desde esta tarde, vuestra mano es fundamental para que ellos y ellas redoblen su esfuerzo, para que crean firmemente en que es posible y que, además, tienen todas y cada una de las condiciones para poderlo hacer realidad. Les decía que hemos hablado de contexto, pero también se analizaba una realidad y es la de cómo hacer accesibles también los espacios donde este contexto tiene que hacerse una realidad. Los teatros públicos de Córdoba hace tiempo que se marcaron como reto la necesaria adaptación a todas y cada una de las realidades de nuestros vecinos y vecinas. Este Teatro Góngora en el que estamos, o el Teatro de la Serquía, el Teatro al Aire Libre, mejoran cada día sus condiciones de accesibilidad porque también nos hemos comprometido en ello. Pero nuestro gran objetivo durante estos últimos años ha sido conseguir también que una joya del siglo XIX, como era el Gran Teatro de Córdoba, con todos y cada uno de sus condicionantes históricos y la protección que ya de por sí tiene el edificio, consiguiera esa catalogación de un espacio accesible. Hemos tenido que abordar una profunda y minuciosa remodelación que ha dado también una respuesta clara y aventajada a la diversidad del espectador que tenemos y que asiste a todos y cada uno de nuestros espectáculos. Con ambición y sobrepasando muchas veces el concepto de integración al que aspira a otro nivel mucho más en consonancia con nuestra sociedad, hemos abordado la incorporación de todas y aquellas características que necesitaban las personas que con distintas capacidades físicas, sensoriales o cognitivas nos habían pedido que diéramos respuesta desde ese espacio de la remodelación. Y hay una última línea cuando hablamos de inclusión y de accesibilidad que me gustaría destacar esta tarde y es el concepto de participación. La cultura no sería nada si fuera cerrada y fuera oscura, si fuera elitista o fuera restrictiva, pero solo con el espectador y también con el propio gesto de la creación y de la ejecución de la misma podemos hacer un esfuerzo mayor cuando hablamos de ese concepto de participación. Comentaba tanto Amaya como David la actividad con la que se va a iniciar esta jornada, esa actividad de Musi Circus que se va a desarrollar esta misma tarde y que atiende a todo lo que puede ser un ejemplo sobre las expectativas que nos ha generado la celebración de unas jornadas como esta. Así que, para terminar, todos los mundos están en este. La diferencia no hace nada más que enriquecernos uno y otro día y, sin duda, no es el fin, pero sí es el principio porque queda mucho todavía por hacer para democratizar la cultura y se empieza democratizando, haciéndola mucho más accesible y mucho más inclusiva. Así que estas jornadas dan un toque de atención para poder utilizar también como altavoz aquello que iniciaba mi intervención con Seneca y quiero también terminarla. Ese toque de atención para alzar la voz, como decía Seneca, para mostrar que desde todas las partes hay la misma distancia hacia las estrellas. Unas estrellas que brillan para todos y para todas, que deben ser, además, igualmente alcanzables. Y que sea cual sea nuestra capacidad, nuestra situación vital, somos imprescindibles, somos válidos y válidas en torno a un escenario que nos cambia la vida, pero, sobre todo, que nos da ala para soñar, porque por eso tenemos también derecho a la cultura. Así que encantada de poder recibir unas jornadas como esta y yo les deseo que puedan encontrar en ellas muchas respuestas a las muchas preguntas que seguimos teniendo sobre cómo hacemos mucho más accesible y mucho más inclusiva un derecho como es el de la cultura. Muchísimas gracias. Empezamos, ¿no? Antes de empezar, ¿te importa darme un poquito de luz de patio de butacas? Es que, antes no sé si me dejo a alguien y no me gustaría que… Sí. También le doy la bienvenida y le doy las gracias por estar a las directoras de dos centros de formación en la arte escénica, el profesional de música y el de danza, y de la Escuela de Arte Dramático también, porque si hablamos también de educación, que estén los ciclos formativos que, afortunadamente, en esta ciudad tenemos superiores y profesionales de varias disciplinas de la arte escénica y que se demuestra por la cantidad de profesionales también aquí, pero que están por España trabajando en compañías y en televisiones, pues también es una parte fundamental y se lo quiero agradecer, porque además creo que las instituciones públicas tenemos en ese sentido que trabaja de manera coordinada. Ya, gracias. Me he dado cuenta que ser presidente del IMAES te permite hacer estas cosas. Gracias. 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 Gracias.